Me da risa porque Rohan dice, voy a irme de descanso y seguramente salen las mil y un noticias con respecto a X-Infinity y la verdad ha sido así, han arrojado el primer teaser de las LANs, algo ya jugable, les voy a estar explicando el porqué de cada una de las cosas, lo que considero bastante relevante con respecto a game design, que siento es la parte en la que se han centrado, porque ya he visto que hay comentarios de personas criticando y otras cosas positivas, hay que ver realmente una opinión crítica de qué es lo que nosotros debemos ver con este lanzamiento y mostrarles un poco a qué va todo esto. Adicionalmente a eso, espero que estés al tanto el día de hoy porque voy a hacer uno de los vídeos más importantes con respecto a los intereses en general de la comunidad, que he estado acercándome a la comunidad, participando en algunos espacios y el día de hoy voy a hacer una opinión bastante crítica, constructiva con respecto a cómo nosotros debemos ver el ecosistema para que lo tengamos todo 100% claro y no cometamos errores, así que suscríbete a este canal si te interesa conocer ese tipo de cosas, esa información que he descubierto y con gusto la estaré compartiendo por acá con todos ustedes para que seamos totalmente transparentes. Sin más que decir, vamos a ver el teaser que realmente está bonito y vamos a compartírselo acá. Un abrazo. Ok, lo tenemos acá, lo voy a mostrar directamente desde el YouTube de Axie Infinity, oficial. Entonces fíjense, dos puntos acá, gathering y producción, recolección y producción. Me parece esto interesante. La interfaz, no critiquen eso, ok. Esto se puede cambiar en una semana, se vuelve algo extremadamente espectacular. Lo que quiero que vean es términos de jugabilidad, ok. Términos de interfaz, todas estas cosas es provisional, esto se cambia en un instante. Yo que he desarrollado videojuegos, esto es extremadamente rápido. Por el aspecto visual, no se preocupen, céntrense en el potencial que tiene por jugabilidad, ok. Acá, punto importante, crafting, ok. La cantidad de Axies me da a entender de que cada Axie va a poder tener una funcionalidad también. Dentro de esto, en los aspectos económicos lo veo bastante positivo. ¿Por qué? Porque al tener tu mayor cantidad de Axies, de esa manera, tú vas a poder producir más rápido recursos. También vemos aquí que plantean una moneda dentro del juego, que no sé si se va a utilizar dentro del comercio interno. Eso también me parece interesante. También tiene un minimapa donde se ven todos los otros, las otras lands. Vamos a ver qué tipo de dinámicas muestran con respecto a esto. Son puntos de los que debemos observar con respecto a este teaser, ok. El crafting, pues yo no sé si los Axies vayan mejorando un nivel de profesión, por así decirlo, y de esa manera hagan actividades de forma más rápida. Ejemplo, podemos ver el gathering o este tipo de funcionalidades en juegos como Clash of Clans, en los que podemos nosotros determinar o buscar un progreso dentro del juego como tal. Y aquí ya veo un sentido claro del por qué tener más de tres Axies, ok. Y esto lo veo bastante positivo en términos de economía, ok. Gracias. 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 vengan a hacer un nuevo curso de construido en torno a eso tiene que tener ese esa línea de diseño y yo siento que eso es algo que han tratado de preservar con esto ya las personas se pondrán creativa con las distintas funcionalidades que podrán hacer pero aquí han demostrado que lo van a centrar más que todo en la jugabilidad más que en libertad de gestión de recursos dentro de esto que quiero decir con esto que por ejemplo aquí van a centrar todo lo que es el proyecto O la jugabilidad en que tú realices actividades diseñadas por ellos Ir a atacar una quimera, ir a farmear con tus Axis Llevar a tus Axis a una batalla, digamos una raid Actividades de guilds, ese tipo de actividades son las que se van a desarrollar allí El trasfondo económico que esto pueda tener lo vamos a ver Porque allí si va a influir mucho el comportamiento de la comunidad con todo esto Pero aquí ya se han demostrado varios puntos claves que a mi parecer Son vitales para lo que es la economía Y son los tiempos de producción en lo que es el crafting y todas esas cosas Tiempo de gathering, la influencia de tener volúmenes de Axis Quizás personas que no tengan LAN van a poder participar en LANs de terceros de sus guilds Y poder entrar allí y desarrollar algo en conjunto Para poder apoderarse de tierras dentro de lo que es el juego Que personas se organicen para hacer farmeos de recursos específicos Que esto es algo que siempre han planteado Que los Axis consuman recursos a viajar de una LAN a otra Quema de SLP Entonces en ese sentido siento de que si hay mucho desarrollo detrás de todo esto Que no es lo que esperábamos por la visión que nosotros teníamos de concepto de metaverso Pues puede ser totalmente distinto Pero aquí yo veo mucho trabajo detrás Y realmente lo que es que haya una jugabilidad Que se vea más bonito Que le metan más gráfico Que le metan un shader Para que se vea mejor con RTX Todo ese tipo de cosas O que haya una mejor optimización en caso de dispositivos móviles Para que la mayoría lo pueda correr Estos son los puntos que ahora Axie Infinity debe estar pensando el equipo de Sky Mavis En lo que es definir Por ejemplo, ellos deben tener los datos De qué tipo de dispositivos utilizan su juego Para que el juego sea muy fluido O de fácil acceso para todas las personas que están jugando el juego como tal Y cómo van a hacer esa transición de pasar dentro del juego De un mundo 2D a 3D de manera interna Porque hemos visto que han hecho un gran trabajo Dentro de lo que es el arte visual de todo esto Ahora, una posibilidad que yo veo dentro de todo esto Es que traten de manejar un estilo artístico Que simule un efecto 2D Pero que el ecosistema sea en 3D Por lo cual, estas imágenes que acabamos de ver acá Pueden cambiar totalmente Yo creo que lo harán así Es mi opinión Ok, como desarrollador de juego Puedo decir que se debe mantener una línea artística en todo Entonces, seguramente Lo que es ese delineado por el borde de los Axies Esos efectos visuales Los van a llevar a ser similar a como es en el juego 2D Y en el juego 2D podemos ver Que los movimientos son de un comportamiento tipo GIF ¿Qué quiere decir esto? Que se mueven como así Como que dan salto Ese tipo de cosas siento De que van a ahorrar muchos recursos de animación Porque si tenemos solamente dos frames en las animaciones Ese efecto visual va a ser artísticamente muy bonito En lo que es esta versión 3D Que seguramente va a tener ese aspecto Como es cartoon 2D Y lo veo muy interesante en todo esto Entonces, para el que cree que aquí no hay trabajo Le hago un llamado a la recapacitación con respecto a eso Porque siento que hay muchísimo trabajo Detrás de todo lo que es este proceso de las LANs Que es un proceso de game design De artes conceptuales De línea artística De línea de desarrollo De línea de progreso Que claramente no tiene absolutamente nada que ver Con la parte técnica de crear un producto 3D O algo visual O algo que se mueva allí Esta parte siento que es en la que más se debió trabajar Y lo veo muy positivo en esos aspectos Entonces, esa es mi crítica con respecto a esto Realmente pues, como les digo A mi parecer No era como la visión que yo tenía En un principio de X Infinity Pero tampoco me decepciona Porque creo que esto también puede llegar a ser muy fructífero Sobre todo si no se ponen a innovar tanto Sino que emulan cosas que ya han sido exitosas Déjame acá abajo ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Mis mejores deseos de éxito y bendiciones Mi nombre es Gabriel Moreno Y nos vemos por acá en un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao